Para este punto del día, ya ni siquiera estaba seguro si el sudor de mi frente era producto del calor o tenía que ver más con mis nervios y la incertidumbre de no entender hacia dónde me estaban llevando. Lo único que sabía era que mientras cruzábamos las montañas dominadas por los terroristas y talibanes, yo estaba al interior de una camioneta con siete hombres armados con rifles de alto calibre y solo uno de ellos hablaba inglés mientras que el resto discutía y reía sobre cosas en un idioma que yo no comprendía. Y al llegar a nuestro destino y ver que nuestra camioneta ingresaba al estacionamiento de un cuartel militar en el cual me habían prohibido grabar, yo disimuladamente me arriesgaba a encender mi cámara para capturar este momento y al mismo tiempo intentaba disimular mi miedo mientras me llevaban por un pueblo vacío sin mucha explicación de lo que haríamos. Para este punto, mi mente estaba llena de toda clase de teorías y posibilidades y al mismo tiempo preparándome con resignación para el peor de los escenarios, mientras que muy profundo en mi interior, la pregunta que me hacía a mí mismo resonaba cada vez más fuerte. ¿Realmente era necesario? ¿Realmente habría valido la pena arriesgar mi vida viajando a un país en plena guerra tan solo por grabar un documental? Amigos, no saben la locura, aquí estamos empezando el viaje. ¡Ahí voy, señor! Ahí está el Uber esperándonos, nuestra camioneta se quedó sin batería, mi pasaporte no lo tengo yo, está en el aeropuerto porque lo retuvieron en migración. Muchas cosas muy locas que están pasando para que este viaje pueda hacerse realidad, pero bueno, aquí empieza. Ya me voy. ¡Ay! Amor, te amo. Ella no me va a poder llevar porque, bueno, la camioneta, como les decía, se descompuso, pero ahorita ya pedimos un Uber, me voy al aeropuerto y ya les estaré platicando a lo largo del camino, todas las cosas que hemos tenido que pasar para poder llevar a cabo este viaje. Y siempre es así, Corea del Norte fue todo un tema, Venezuela, siempre hay algo y ustedes dirán, se me hace que lo hacen para hacerla de emoción, pero no, realmente es un caos hacer todo esto. No, es una locura lo del pasaporte, no lo puedo, o sea, ya quiero que lo tengas en la mano. Y está en el aeropuerto, entonces vamos rápido porque ya en un ratito cierran el vuelo, así que tenemos que apurarnos. ¡Bye! Y así, como en casi todos los viajes que he realizado hacia algún país lejano y desconocido, nuevamente comenzaba una aventura cargada de mucho estrés y adrenalina por el contratiempo de mi pasaporte. Pero al mismo tiempo me sentía cargado de emoción por conocer un nuevo destino y aunque tal vez un país en guerra no sea lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en emprender un viaje, yo tenía un motivo muy grande por el cual había decidido viajar a Afganistán. Pero ya tendremos tiempo de que les platique sobre eso durante nuestro viaje de casi 40 horas desde mi casa en Guadalajara, México, hasta mi hotel en Kabul, Afganistán. Gracias. Muy amable, gracias. Muy bien, a todos. Hasta luego. Listo amigos, ya estamos en el aeropuerto internacional de Guadalajara. Ahora, tenemos que ir por nuestro pasaporte, les había platicado que tuvimos un problema en aduanas, bueno, en migración, sí, en aduanas, cuando llegó mi pasaporte desde la embajada de Afganistán. Para yo poder entrar a Afganistán como mexicano necesito visa y la única manera de conseguir esa visa de Afganistán es por medio de la embajada que está en Washington. Ahorita por temas de pandemia no hay citas presenciales como tal, entonces tú tienes que mandar todos tus documentos y todo lo que necesitas enviar de formatos en un sobre prepagado a la embajada que está en Washington, de Afganistán. Una vez que llega, ellos la tramitan y te la regresan por correo. El problema es que al momento de que regresó a México, no llegó a mi casa porque se quedó detenida en migración, en aduanas. Según lo que me comentaron conocidos de aquí del aeropuerto, que ya estuvieron ahí tratando de ver si podemos resolver eso, es que al momento de que llega a aduanas y ellos ven que viene de la embajada de Afganistán, obviamente eso pues llamó un poco la atención de los agentes aduanales y la retuvieron. No se completó el envío para que llegara mi pasaporte hasta mi casa con mi visa, entonces la tienen retenida aquí en el aeropuerto y ahorita vamos a tratar de ver si logramos recuperarla. Son las 5.15 de la tarde, mi vuelo sale a las 6.40, entonces tenemos por ahí algunos minutillos para poder tratar de resolverlo. El tema es que aduana como tal de paqueterías no está en este edificio, entonces vamos a buscar a nuestro amigo de aquí del aeropuerto, Albuen Petros y a ver qué procede. A partir de este momento, lamentablemente no pude grabar para ustedes, ya que las personas que me ayudaron a recuperar mi pasaporte podrían verse comprometidas de alguna manera. Pero en resumen, digamos que tuvieron que moverse algunas fichas entre migración, paquetería y otras áreas restringidas para poder agilizar la liberación de mi pasaporte y así lograr llegar a la puerta de embarque antes de perder el primero de mis cuatro vuelos hasta Afganistán. Amigos, qué drama, no saben. Hay muchas cosas que no van a ver ustedes, van a tener que tomar mi palabra como, pues creer en mi palabra porque no las podía grabar. Obviamente hay muchas cosas que no puedo grabar. Hola, ¿cómo estás compadre? ¿Quieres una foto? Si no pierdo el vuelo. Mira, un saludo. Saludos. Bye. Bye. Este, ok, estamos a punto de perder el vuelo. La verdad fue súper cardíaco y mi visa de Afganistán llegó así barriendo, pero detuvieron el camión en aduanas. Fue todo un problema. Voy a apagar la cámara porque vamos a pasar por el filtro. Bye. Ok, amigos, ya pasamos el filtro de seguridad. Vamos ahora sí corriendo a nuestra sala de abordar que es la D3, me parece. No sé, ahorita reviso. Qué cardíaco está esto. La visa de Afganistán viene pegada en el pasaporte. El pasaporte lo mandaron desde la embajada de Washington aquí a México, pero al llegar aquí, al detectar que era un sobre, un paquete que venía desde algo que tenía que ver con Afganistán, activó alertas, levantó sospechas y detuvieron el paquete. Y cuando por fin lo liberaron, el camión del servicio postal en el que iba ese paquete tuvo la mala suerte de que al pasar por aduanas le tocó semáforo rojo. Entonces tenía que pasar por revisión otra vez de aduanas. Y bueno, fue un rollo. Ya ahorita soy el último en abordar, me parece, no sé, pero definitivamente estamos teniendo la mayor suerte en el mundo en poder estar a tiempo. Vamos a hablar ahorita de Guadalajara, Ciudad de México. Y al llegar a México tenemos como dos horas de escala y de Ciudad de México volamos a París. Y ahorita, en este momento, Alexandra y todo el equipo de Media Travelers, bueno, su equipo de producción, mientras yo estoy grabando esto, ellos están comprando mi siguiente vuelo para nuestro destino final vía Dubái. De Dubái a nuestro destino final. Uno de los grandes problemas que tuve al tramitar mi visa para viajar a Afganistán es que como mexicano, la opción más cercana era realizando el trámite a través de la embajada de Afganistán en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Para ello, tenía que llenar un formulario y enviar por paquetería mi pasaporte, otros documentos y un pago de 80 dólares por giro postal. El problema es que el servicio de la embajada era pésimo, ya que nunca contestaban las llamadas ni los correos, y por lo tanto, a pesar de que ya tenía mis vuelos con Aeroméxico desde Guadalajara a México y de México a París, por temas de pandemia, los mexicanos tenemos prohibida la entrada a Europa, así que como mexicano, no me iban a permitir abordar mi vuelo de México a París a menos que comprobara que solo viajaría en tránsito, o en otras palabras, haciendo escala en Europa. Y para ello, tendría que demostrar que ya cuento con otro vuelo desde París hacia otro destino fuera de Europa. El problema es que yo aún no contaba con el otro vuelo de París hasta Kabul, porque al no tener la certeza de que mi visa fuera a ser aprobada, y sin una respuesta clara por parte del consulado de Afganistán, corría el riesgo de que mi pasaporte no llegara antes de la fecha de mi viaje, y si esto sucedía, no podría tomar mi vuelo y perdería toda la inversión de mi viaje. Pero al mismo tiempo, esperarme hasta el último momento para comprar mi vuelo solo hacía que los precios se elevaran cada vez más, y al final, no tuvimos otra opción más que esperar a comprarlos hasta el último momento, y ahora que ya tenía mi pasaporte con la visa de Afganistán en mis manos, el resto de todo mi viaje dependía de que el equipo de producción de Media Travelers lograra reservarme un vuelo de último minuto entre París y Kabul, o de lo contrario, no me dejarían abordar mi vuelo de México a París, y así perdería todo mi viaje a Afganistán. Wow, llegamos. Lo logramos amigos, llegamos. Vamos a viajar con Aeroméxico. De aquí a Ciudad de México, en el vuelo 253. ¿Qué tal? Aquí está. Pase, por favor, bienvenido. Muy amable, gracias. Hasta luego. Mi estimado Petro, rifadísimo como siempre, gracias. Muy amable, buen saque. Sale, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Permítame, pásale a guardar, por favor. Sí. Gracias. Listo, amigos. Al haber escaneado mi boleto en la puerta de embarque, oficialmente ya había superado el primer obstáculo de mi viaje y ahora estaba a bordo del primero de cuatro vuelos para llegar hasta el otro lado del mundo. Así que al llegar a mi asiento en este Boeing 737 de Aeroméxico y observar mi pasaporte, que ahora estaba de vuelta en mis manos y con una nueva visa que me permitiría entrar a Afganistán, sentí un gran alivio de saber que, una vez más, habíamos superado el primero de los obstáculos que inevitablemente casi siempre surgen en este tipo de odiseas. Aunque aquel alivio solo podía ser momentáneo, ya que mientras yo tomaba este vuelo, en las oficinas de Media Travelers, mi manager Alexandra y nuestro equipo de producción aún se encontraban frenéticamente buscando vuelos de París a Afganistán y de ello dependía que al terminar este vuelo yo pudiera abordar el siguiente vuelo de México a París. Pero ya habría tiempo para estresarme con ese tema, porque por ahora lo único que estaba en mis manos era relajarme y disfrutar del despegue y los próximos 50 minutos de mi vuelo entre Guadalajara y la Ciudad de México. Eran las 8 de la noche del miércoles 5 de mayo. Después de pasar una hora de vuelo, con unas vistas maravillosas del atardecer, estábamos llegando a la Ciudad de México que nos recibía con un cielo nocturno y lluvioso. Para este momento, ya solo faltaban dos horas para la salida de mi vuelo entre México a París, así que la preocupación nuevamente regresaba y en cuanto pude, me puse en contacto con Alexandra que afortunadamente me daba la buena noticia de que ya teníamos todos los vuelos desde México a París, de París hasta Dubái, y de Dubái a Kabul, la capital de Afganistán. Gracias, buen día. Listo amigos, pues ya llegamos a nuestra primera escala de este largo viaje que va a durar, va a durar como dos días, no sé la verdad cuántas horas son en total, pero bueno, estamos ya en Ciudad de México, aquí vamos a estar aproximadamente dos horas y por ahí de las diez y media más o menos sale nuestro siguiente vuelo. Ahora, depende cómo evolucione el clima, parece ser que ya se está calmando, entonces lo más seguro es que sí salgamos a la hora itinerario y estaremos llegando mañana a nuestro siguiente destino por ahí de las cinco de la tarde, hora local, hora de allá. Vamos ahorita a hacer la conexión y a la sala premier a descansar un ratito y esperar nuestro siguiente vuelo. Esa es nuestra última llamada, amigos, vamos a abordar ahora el vuelo número tres de Ciudad de México a Charles de Gaulle, París, y déjense con mi boleto y mi pasaporte. Hola, buenas noches, gracias, buenos días, gracias. Eran las diez de la noche, hora de la Ciudad de México. Yo tenía diez horas de haber salido de mi casa y después de vivir un día lleno de estrés y adrenalina, afortunadamente logramos resolver los contratiempos que por poco me dejaban sin la oportunidad de recorrer este pasillo hasta la puerta de un maravilloso Boeing 787 para abordar mi segundo vuelo de este viaje. Pues bueno, amigos, todo hasta este momento va saliendo bien en el viaje. Este va a ser nuestro asiento, vamos a estar viajando en el 6 Julieta, 6 J. Y bueno, ya aquí tenemos nuestro kit de descanso, porque bueno, recordemos que este es un vuelo nocturno. Estamos saliendo ahorita a las 10.40 más o menos de la noche, vamos a despegar rumbo a París. Creo que es un vuelo como de 10, 11 horas más o menos. Y la ventaja que tenemos en este vuelo es que vamos a ir en el Dreamliner 787. Ahora, Aeroméxico tiene dos versiones del Dreamliner del 787, que es el 787-8 y el 787-9. La diferencia en cuanto a la cabina de pasajeros de Premier entre estos dos es que en el 8 tienes dos asientos, luego pasillo, dos asientos, pasillo y dos asientos. Y en esta versión, que es la 9, que es pues más moderna y está como un poquito más cómodo, tienes una hilera de asientos nada más, pasillo, dos asientos, pasillo y un asiento. Entonces, bueno, pues vamos a ir mucho más cómodos aquí. Esta es nuestra habitación básicamente. Y ahorita voy a acomodar mis cosas rápidamente y voy a subir aquí la maleta para acomodarnos y prepararnos para el despegue. Mientras abordaban los demás pasajeros y como en todos los vuelos de Aeroméxico, cuando viajas en clase Premier, la tripulación te ofrece una bebida de bienvenida y yo aprovechaba para acomodar mis cosas y darles un tour por la que sería mi casa durante las próximas 10 horas. Pero esa parte del avión, junto con una reseña más a detalle sobre toda la experiencia del vuelo a bordo de este Boeing 787-9 de Aeroméxico, ya se las compartiré en un video hecho especialmente para mi canal de aviación en YouTube, llamado Capitienda, en el cual les comparto todos mis videos relacionados al mundo de la aviación. Así que no olvides suscribirte al canal de Capitienda para que no te lo pierdas y mientras tanto, volvamos a concentrarnos en llegar a Afganistán. Entonces vamos a acomodarnos y a prepararnos para el despegue. Eran las 11 de la noche con 18 minutos hora de la Ciudad de México y después de un suave despegue comenzábamos nuestras 10 horas de vuelo hasta la ciudad de París. Y mientras esto sucedía, allá en Francia amanecía, ya que por la diferencia de horarios, allá en París ya eran poco más de las 6 de la mañana del día siguiente y para nuestra llegada se estimaba que aterrizaríamos pasadas las 4 de la tarde. Teniendo esto en cuenta y para evitar los efectos del jet lag cuando llegáramos a nuestro destino, mi enfoque para este vuelo era intentar dormir por lo menos 8 horas, pero no sin antes disfrutar de una deliciosa cena a más de 30 mil pies de altura. Ya nos trajeron nuestra cena, nuestro plato fuerte de esta noche. Se ve riquísimo y huele muy bien esto. Tienes la opción de carne, pollo o pasta. Se me antoja más la carne y la verdad es que el pollo también me daban muchas ganas, pero bueno, me fui por la carne que son como una especie de medallones de res. Tenemos puré de papa, tenemos espárrabos, papas, gravy que huele muy rico. Estos panes se ven bien buenos y huelen también muy bien. Y esta que es una ensalada con lechugas, jitomatitos y tocinito. Ahora vamos a empezar a comer y mientras estoy viendo el mapa, tenemos aquí el mapa de nuestro vuelo. Vamos volando casi llegando a Florida y bueno, a partir de ahí pues es irnos un poquito por la costa del este de Estados Unidos, subir hacia la parte así como yendo hacia Islandia y luego llegar ya a Europa. Estamos sobre el Golfo de México en estos momentos. Vamos a cenar y a descansar porque en aproximadamente nueve horas vamos a estar llegando a París. Ahora, mientras cenamos, vamos a poner una película, ¿no? Ya terminamos de desayunar. Tenemos aquí nuestra cobijita, nuestra almohada. Estamos con nuestro asiento pues hecho silla y lo vamos a convertir en cama. Presionando este botón se empieza a estirar. Listo, amigos. Ya hicimos nuestro asiento, lo convertimos en cama. Ya acomodamos las cobijitas y la almohada. Vamos a descansar. Tenemos aproximadamente ocho horas de aquí a que llegamos a nuestro destino, así que vamos a tratar de dormir y descansar lo más que podamos porque una vez que llegamos al aeropuerto de París. Va a ser una escala de aproximadamente cinco horas y después tomar otro vuelo nocturno desde París a Dubái para después tomar ya nuestro último vuelo de Dubái hasta nuestro destino final. Y bueno, tenemos que tratar de descansar lo mayor posible para que no nos pegue el jet lag una vez que lleguemos a nuestro destino final. Les pido y los veo al rato para el desayuno. Buenas noches. Para este punto del viaje estaba tan a gusto en el avión que por momentos ni siquiera me acordaba del peligro al que me dirigía. Amigos, buenos días. Son las 8.15 de la mañana, hora de México, 3.15 de la tarde, hora de París. Ahí podemos ver nuestro avión. Y bueno, estamos aproximadamente a una hora de llegar, poco menos de una hora de llegar. Y ya tenemos aquí nuestro desayuno. Vamos a estar desayunando unos pancakes. Hay opción de tortilla española y pancakes. Pedimos frutita, yogurt, pan y un cafecito. Mientras disfrutaba de mi desayuno en la cama, trataba de convencer a mi mente de que aquí no eran las 8 de la mañana, sino las 4 de la tarde. Y aunque mi reloj biológico apenas comenzaba el día de un sábado por la mañana, dentro de un par de horas estaríamos aterrizando en París y la tarde se convertiría en noche y yo estaría abordando mi próximo vuelo nocturno desde París con destino a Dubái. Estamos cruzando, bueno, acabamos de cruzar los 10.000 pies. Cuando esto sucede, hay ciertas cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, ponernos nuestro cinturón de seguridad, abrir las persianas, las ventanillas en caso de que sean, pues, de manual. Y tenemos también que hacer nuestro asiento, lo tenemos que enderezar y guardar nuestra mesita de servicio. Todo esto es debido a, digo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tenemos que abrir las ventanillas? Porque tenemos que guardar la mesita. En caso de que haya una emergencia o una situación en la que tengamos que evacuar el avión, pues, bueno, tiene que estar todo despejado, pasillos despejados, equipaje tiene que ya estar guardado en los compartimentos de arriba o debajo del asiento de frente, en el caso de turista. Y nada, pues ya nos estamos preparando. Miren, quiero que vean qué bonito. Guau, 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 ya se empieza a ver ahí abajo. Está un día nublado, pero ya se alcanzan a ver por ahí algunos campos. Amigos, hemos llegado a nuestra segunda parada de toda esta odisea. Buenos días. Gracias, hasta luego. Que disfruten la Perú nocta. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, estamos ya llegando aquí a París. Aquí vamos a estar aproximadamente unas 5 horas. Venimos de tránsito y de aquí nos vamos a ver qué bonito está. Ya ahorita de día ya se aprecia. Este es el avión Quetzalcoatl de los 787 que tiene Aeroméxico. Tienen uno pintado con estos, pues, dibujitos así característicos, muy característicos de México y lo apodan el Quetzalcoatl. Ahora, vamos a estar aquí aproximadamente 5 horas. Tenemos que pasar ahorita por migración y... Ah, no, por migración no, porque no vamos a quedarnos aquí en Europa. Como vamos de tránsito, sí podemos viajar aquí a París. Ahorita, por temas de COVID, no está permitido el ingreso a este país o a la Unión Europea. Si ustedes vienen de países, no sé cuáles, pero por algunos en México no tienen permitido. ¿Por qué? Pues por estas restricciones que hay de la pandemia. Pero si ustedes van de tránsito, como en nuestro caso, que solamente vamos a hacer escala y continuamos hasta otro destino, sí pueden. Sí pueden, siempre y cuando no se queden aquí. Ahora, tenemos que checar por dónde hacemos el tránsito y nos vamos a Emirates a hacer el check-in para nuestro vuelo de aquí de París a Dubái y de Dubái a nuestro siguiente destino. Durante mi escala de París tenía suficiente tiempo para trasladarme desde mi puerta de llegada hasta la sala de abordar de mi siguiente vuelo, así que después de comunicarme con Alexandra y actualizarla sobre mi viaje, pasé a un baño del aeropuerto para lavarme los dientes y la cara y así reducir un poco la incomodidad de llevar casi 24 horas sin bañarme. Después, me dirigí hacia las pantallas de los vuelos para averiguar desde qué terminal y sala de abordar estaría saliendo mi vuelo 076 de Emirates con destino a Dubái. Y una vez identificada, aunque este tipo de aeropuertos son muy grandes y pueden parecer intimidantes para muchos viajeros que viajan en conexión, solo es cuestión de seguir los señalamientos, caminar y tomar los trenes que te conectan entre terminales para llegar hasta la puerta de tu siguiente vuelo. Muchachones, buenos días. Son las 9 y media de la noche, hora de aquí de París, 3 de la tarde creo allá en México. No sé, ya estoy confundido. Están ya abordando el vuelo de aquí de París a Dubái. Y bueno, yo ahorita estoy aprovechando que tengo el internet para avanzar unas cosas del trabajo. Les platico ahorita, mientras estás viajando, tienes que estar como editando, escribiendo, haciendo diferentes cosas de otros videos mientras estás grabando el que sigue. Y bueno, es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita que abordemos, es un vuelo como de 5 o 6 horas de aquí de París a Dubái. Y una vez que lleguemos a Dubái, tenemos una escala como de 3 horas y luego nuestro siguiente vuelo. Voy a terminar de acomodar aquí para empezar a abordar. No, no. Muchas gracias, gracias. Gracias. Listo, amigos. Estoy terminando de bajar algo que necesito aquí para trabajar durante el vuelo. Ojalá se alcance. Me queda un minuto, un minuto. El problema es que ahorita pierdo el internet y se corta. Listo, amigos. Ahora sí, vamos a abordar nuestro vuelo. Vamos a ir a abordar un triple 7, un Boeing 777 de Emirates. Muy bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos toca en la parte de atrás de la, entonces, pues vamos a ir disfrutando ahí del paisaje. Tenemos dos ventanillas para nosotros solitos. Y ahora sí, emocionados. Emocionados de irnos ahora a nuestra tercera parte de esta ruta de París a Dubái. Eran casi las 10 de la noche, hora de París, y las 3 de la tarde allá en mi casa en Guadalajara. Para este momento llevaba casi 30 horas de haber iniciado el viaje, yo me despedía del aeropuerto de París y de paso también del avión que me trajo desde México y le deseaba un feliz vuelo de regreso a casa, pero sin mí, porque yo ahora continuaba mi camino y despegaba con destino a Dubái. Estamos en este momento volando sobre los Alpes suizos, que lógicamente no se ve porque es de noche, son como las 11 de la noche, hora de, te iba a decir de España, de Francia, que también es la de España, es lo mismo. Bueno, aquí dice que nos faltan 5 horas con 13 minutos para llegar a Dubái. Pues se supone que debería estar durmiendo, vamos ahorita trabajando, estoy escribiendo un guión de un video, y ahorita nos van a repartir la comida, están ahorita, pasaron ya con los carritos del servicio, pues qué bueno, porque ya hace hambre, ya no sé ni qué hora en realidad es para mí, porque les digo, son las 11 de la noche en España, en Francia, y en Dubái son 2 horas más, entonces ya son como la 1 de la mañana, y vamos a llegar a las 5. Buenos días. Ya es la hora de cenar, amigos, o desayunar, o comer, ya no sé. Esto se huele muy rico, eh. Nos acaban de traer arrocito con chorizo, iba a decir, estos son chícharos y elote. Esto es un dulce, esto es un postre, y esto es, qué es, qué es, qué es, qué es, carne. ¡Ay, qué rico! Es carne con papas, verdurita. Los voy a acomodar por acá, porque vamos a cenar, o desayunar, o comer, ya no sé qué es esto. Bye. Amigos, acabamos de pasar por Zagreb, la capital de Croacia. La iba a grabar, pero es que no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, se vio toda la ciudad así iluminada, muy padre, muy bonito. Y bueno, aquí en el mapa vamos confirmando. Nada más que como de pronto sale aquí en árabe, no lo entiendo. Pero bueno, ahorita pasamos por Zagreb, y estamos sobrevolando Croacia. Vamos a pasar ahorita también por Bulgaria, vamos a empezar a bajar aquí por los Balcanes. Vamos a sobrevolar Turquía, vamos a pasar prácticamente sobre Estambul, y ya después agarramos rumbo hacia Medio Oriente para llegar a Dubái, a Emiratos Árabes. Estamos a menos de una hora de llegar a nuestro destino, no final, pero nuestro destino por ahora que es Dubái. Y bueno, ya cerca de Dubái empiezas a pasar por estos otros destinos también muy interesantes, como por ejemplo ese que se alcanza a ver ahí a la distancia. Esas luces de ahí es Bahrein. Un poquito más para allá está Qatar. Más adelante vamos a pasar también por Doha. Y bueno, ya muy cerca de llegar a Dubái. Bueno amigos, ya estamos entrando a territorio dubayense. Vean nada más, qué increíble. Ya me habían tocado la vez pasada que vine, digo bueno, ya habíamos venido a Dubái, pero nos tocó llegar de noche. Entonces, wow, ahí al fondo ya se alcanza a ver el horizonte de los edificios. Lamentablemente hay mucha bruma, pero ahí atrasito de esa parte del ala se va a ver el purge. Buenos días amigos, ya llegamos a Dubái. Ah, qué contento estoy de regresar. Vamos a estar aquí unas cuatro horas, cinco horas más o menos. Y bueno, abordamos nuestro siguiente vuelo. No sé qué decirles, nada más estoy contento. Disfruten el momento. Amigos, ya nos bajamos del autobús que nos trajo desde el avión a la terminal. Y miren, les quiero presentar tres compadres que acabo de conocer. Él es de Venezuela, ellos dos son de Perú. Y Mérida, Venezuela. Mérida, Venezuela, miren, de Cusco y de Mérida, Venezuela. Y pues bueno, veníamos aquí platicando. Pues bueno, saluden ahí a toda la gente. Ahora ya son parte del video de ustedes. Eso, qué chévere. Ahora vamos a tomar la foto y seguimos. Y bueno amigos, nuestra maleta que habíamos documentado en París va a llegar hasta Kabul. Entonces ya no tenemos que hacer nada de ir a recoger el equipaje. Ahorita tenemos que entrar por aquí en conexiones. Y buscamos nuestra sala de abordar para el vuelo a nuestro siguiente destino. Entonces vamos a pasar por este lado. Wow, está gigante esto. Esto es como un centro comercial. Y esta es una de tantas terminales que tienen aquí. En esta parte de la terminal tenemos pues diferentes tiendas de lujo. Por acá tienen un carro, fíjate. Tienen este que es una Mercedes que te puedes ganar. Es como un sorteo ahí que te puedes meter y participar para ganar una Mercedes. Casas de cambio, una tienda de Bulgari. Mucho caché que no es para menos de esperarse en un aeropuerto de la magnitud como lo es Dubái. Donde llegan viajeros de todas partes del mundo para conectar. Algunos que vienen a Dubái, algunos muchos más para conectar y seguir sus viajes hacia otros rumbos. Y uno de esos pasajeros viajando a otros lugares del mundo era yo. Así que después de pasar un rato por el inmenso aeropuerto de Dubái, me dirigí hacia la puerta B-25 para abordar el último vuelo de este largo viaje. El vuelo 640 de Emirates con destino a Kabul. Ok amigos, pues llegó el momento. Ya traemos nuestro pasaporte, nuestro pase de abordar, nuestra comida. Estamos ahorita, son las, creo que las 10 de la mañana. 10, 10 y media de la mañana. Vamos a abordar nuestro vuelo EK640 de Dubái a Kabul. Y necesitamos presentar ahorita nuestra prueba PCR y nuestro, pues no sé qué más necesité en el teléfono. Así que ahorita a ver si puedo malabarear aquí con la cámara y todo. La gente me queda viendo porque dicen, ¿qué está diciendo este hombre? ¿En qué idioma estará hablando? ¿Por qué está hablando con una cámara? Pero bueno, es parte de este trabajo, las miradas. Ya estamos a bordo de este vuelo entre Dubái y Kabul. Y les platico, no me tocó ventanilla. El vuelo viene lleno y me había tocado el asiento 39C, o sea, me tocó pasillo. Y dije, bueno, igual no tenía problema con que fuera pasillo. Pero como viene lleno y junto a mí venían otras dos personas, la verdad es que iba un poquito apretado. Me cambié para este lugar, el cual está en salida de emergencia. Pues está como que esta ventanita de acá, de este lado. Pero pues te tienes que parar. Entonces, es el único inconveniente. Pero una vez que estemos en vuelo, pues aquí tenemos ya no nos paramos. Y desde aquí podemos ir viendo el paisaje. Y la ventaja es que no vamos a ir tan apretados. Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Kabul. Esta fue una de las tomas más complicadas que he tenido que hacer en un vuelo. Porque estaba estirado con el selfie stick y un poquito torcido de la espalda para poder lograr la toma. Estoy, wow, estoy nervioso. Esto está comenzando. Oficialmente ya estamos en la entrevista. Y no sé qué esperar, pero seguro que va a estar interesante. Mis queridos minimarkets, bienvenidos a Afganistán. Muy bien, ya pasamos migración. La verdad estuvo mucho más sencillo de lo que pensé. Toda la gente que estaba delante de mí tardó mucho. Entonces yo pensé que me iban a hacer muchas preguntas. Sobre todo porque parece ser que soy el único extranjero por acá. Pero no, todo fluido. Nada más me pidieron poner mis huellas y todo fue muy sencillo y muy rápido. Ahora tenemos que encontrar mi maleta. Hay muchísima gente aquí, hay mucho caos. Tenemos que encontrar mi maleta amarilla. Que la documenté desde París. Se fue de París a Dubái. Y de Dubái ya no la vi hasta ahorita. Que debería estar saliendo en cualquier momento. Hay mucho caos. Nada más tengo que tener cuidado con la cámara. De no ser muy obvio mientras grabo. Porque al final de cuentas en este tipo de países nunca... O sea, no es que esté prohibido. Pero luego sí tienes problemas si estás grabando en público. En Dubái, por ejemplo, me llamaron la atención. Porque ahí es ilegal grabar y que aparezca alguien sin su consentimiento. En otros países, por ejemplo, como en México, Latinoamérica. Igual te podrían decir algo como... Oye, yo no quiero salir en el video. Pero en Dubái sí es ilegal. O sea, te pueden demandar. Demandar si alguien ve que apareció en tu video y no le parece y se enoja. Entonces bueno, vamos a tratar de encontrar la maleta. Ahorita a ver si se esparce un poquito la gente. Porque hay demasiado caos aquí. Ya tenemos nuestra maleta. Ahora hay que ver cómo salimos de aquí. Antes de que me vaya, no se me olvida nada. Se me hace que me abrieron la maleta. Me abrieron la maleta porque esto no estaba así. Y espero que no hayan sacado algo. Supongo que nos daremos cuenta hasta que lleguemos a el hotel. O donde nos estemos hospedando. Vámonos ya. No sé qué aplica aquí. Bienvenidos a Kabul, Afganistán. Wow, tenemos que encontrar. Necesito dinero, necesito un cajero. Tal vez ahí pueda conseguir pero. Y ahí hay casa de cambio, pero no creo que acepten pesos y no traigo dólares. Para este viaje a Afganistán, contraté un guía privado de Lupine Travel. La misma agencia con la que viajé a Corea del Norte. Y ahora, lo único que tenía que hacer era encontrar a mi guía. En teoría, debería de ver a alguien con un letrero que diga Alex Tienda. Se supone que vienen a recogerme, pero no veo a nadie que tenga un letrero que diga Alex Tienda. Entonces sí tenemos un problema, porque si nadie viene a recogerme, no tengo dinero como para pagar un transporte y no sé ni siquiera a dónde dirigirme. Vamos a ver si por ahí alguien aparece con un letrero que diga Alex Tienda. Después de haber pasado casi una hora buscando a mi guía sin éxito, noté que después de la salida del aeropuerto, tenía que caminar hasta otra salida resguardada por militares. Y ahí descubrí que a diferencia de otros lugares en el mundo, aquí en Afganistán, la única manera de acercarte o salir de un aeropuerto es teniendo un boleto de pasajero en mano y atravesando un montón de filtros militarizados, los cuales logré pasar con éxito y finalmente pude encontrar a mi guía y así comenzaba oficialmente mi aventura en Afganistán. Gracias por ver el video.